Finalmente gente llegó el día Así es, ya está disponible para descargar Ubuntu 22.10 Kinetic Kudo Esta vez viene con una serie de mejoras en la experiencia de usuario Tenemos un nuevo servidor de sonido, una nueva aplicación de editor de texto Y el kernel Linux es el 5.19 Ok, también cuenta con, en este caso, soporte mejor que nunca para el ordenador de placa única Raspberry Pi También este es, para que sepas, es la 37A versión de Ubuntu desde el año 2004 Ok, este se envía como un lanzamiento de corto plazo Ok, con 9 meses de actualizaciones de aplicaciones y soporte Ok, no es mucho tiempo, sí, pero nos lleva mucho más allá del lanzamiento de su sucesor Que en este caso vendría a ser Ubuntu 2304 Que está previsto básicamente para abril del próximo año Bueno gente, vamos a abrir el monitor del sistema para ver como está ejecutando esta versión Ok, mira ve, está consumiendo algo de 1.3 GB Ok, el arranque Así que está perfecto, 1.2, 1.3 por ahí más o menos Así que está igualmente como la anterior versión Así mantenemos ese consumo Ahora gente, ya que lo viste aquí, vamos a ver pues las novedades Ok, eso es lo que vienes a ver Y lo primero pues es decirte que está basado en NOM43 Ok, tiene ese escritorio Y el cambio más llamativo es este nuevo menú de configuración rápida Así es Ok gente, esta forma de cuadrícula se inspira en otros sistemas operativos de escritorio ¿No? Incluido los de móviles por ejemplo Para proporcionar un área más accesible Ok, con la que podemos interactuar ¿No? Entonces tenemos una fila superior ¿No? Este que varía entre los ordenadores de sobremesa y los portátiles Y los usuarios de estos últimos ven un icono de nivel de batería a la izquierda Entonces podemos ver que nosotros que con un solo clic Ok, podemos en este caso activar o desactivar el wifi ¿Qué más? El bluetooth, la luz nocturna, la VPN, etc. En este caso también el modo oscuro Ok, y ya pues entonces gente está muy bien rediseñado Este aspecto para acceder a la configuración rápidamente Ok gente Bueno pues, ¿qué más? Aparte de esto Otra cosa interesante Es que podemos cambiar la red wifi Directamente desde el menú ¿Sí? Desde aquí gente lo podemos hacer rápidamente ¿No? Antes aparecía un selector a pantalla completa Pero ahora no Ahora directamente desde aquí nada más lo podemos hacer Y también es posible cambiar el dispositivo de audio Desde el propio deslizador de volumen Así es gente Podemos cambiarlo Mira ahí como lo están viendo Ok Podemos cambiar automáticamente desde aquí nada más O sea La verdad que Muy, muy bien han hecho esta nueva versión Ok ¿Qué otras más tenemos? Bueno Bueno Tenemos también En este caso El archivos Que ya en este caso Pues como les estaba contando Hay mejoras Incluyendo El diseño responsivo Ok ¿Cuál es esa? Esa es simplemente cuando agarras Y digamos que quieres reducir Mira lo que pasa Ok Ya está Mira a ver Reduces, reduces Mira lo que pasa Ahí está Es el diseño responsivo Pues gente Ok Ahí está Entonces ese efecto hace Este Es adaptativo Así que eso también Lo incluye en esta nueva versión Ok Excelente gente Eso vendría a ser responsivo Y bueno gente También tenemos En este caso Ya rediseñado También al momento De ir a propiedades Se muestra de esta manera Ok Ya esto ha cambiado Pues gente Esto es nuevo ya Y al momento De acceder a los permisos Se muestra de esta manera Así Ok gente Eso también ahí Ha cambiado Y me parece también Perfecto Perfecto gente Ahí está Está muy buena Esta versión De Ubuntu Ok A ver Otras novedades Seguimos Tenemos aquí En el apartado De configuración Ok Vamos acá A configuración Gente Ya ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí Lo que tenemos Es cuando nos vamos acá Hay una nueva Este Opción En este caso Nos da Escritorio De Ubuntu Si Esta La tenemos En esta versión En las anteriores No hay Ok La tenemos recién aquí Es una novedad Pues gente Que te dan El escritorio De Ubuntu Bueno pues aquí Simplemente gente Lo que hace Pues este Agrupa las opciones Para las extensiones De los iconos Del escritorio De Ubuntu Y el doc Así pues gente Otra cosa También Que tienes que saber Es que Este También El panel De configuración También es Responsivo Quiere decir Que si Reducimos Obviamente Uno de estas dos Columnas Va a desaparecer ¿Cuál crees Que va a desaparecer? Te lo puedes imaginar Bastante rápido Ahí está gente ¿Viste? Ya está También responsivo Pues gente Por ejemplo Buscar Reduces Y ahí está También es Totalmente Responsivo Esta gente Bueno pues gente Vamos acá Acerca de Para que veas Que es la 22.10 Ahí está Esta gente Ahí está la versión A ver Otra cosa Este Tenemos también En este caso Ya sabes Este Las aplicaciones Totalmente Actualizadas Gente Por ejemplo Tenemos Firefox Como un navegador web Ok Snap Que ahora Lo siento Mucho más rápido Ok Lo siento Mucho más rápido A la anterior Versión de Ubuntu Este Este Firefox Está mucho más rápido En su versión 106 Gente Ok También se veía Con una suite Ofimática Libre Office También Totalmente Actualizado Ok Todas las aplicaciones Que se envían Con Ubuntu Están Actualizadas Gente Vamos a hacer KD Para que veas Si es la versión 7.4 Ahí está Este gente ¿Qué más? También tenemos Este La última versión Del cliente De correo electrónico Thunderbird Así es Así es Es este Para que Mira Vamos a ver Acá En este caso Bueno Pues gente Ahí está Thunderbird Vamos a ver Su versión Y es la versión 102.3 Que más gente Ahora También Tenemos La nueva aplicación Del editor De De texto De NOM Ok Acá está Ponemos acá Este Editor texto Y es esta Pues gente Ahí está Así es como se ve Ok Ahí está Esta gente ¿Viste? Sí Ya Esto está basado En Libra Guaita ¿No? Sustituye al clásico G-Edit Ok Que está en los repositorios También Ok Y que más Ah Y verdad Otra cosa Esta versión Elimina Hay una aplicación Que se llamaba Este To-Do En Ubuntu La han eliminado Ok De la instalación Ok Por lo tanto Tenemos todo esto Lo suficiente Como por ejemplo Una calculadora Una suitofimática Un cliente De correo De Correo Un cliente De De Vitorrent Tenemos En este caso Este Sonido Gente Para escuchar música Un reproductor de video Ok Tenemos en este caso Nuestros Creador de discos De arranques Para hacer USB Booteables Y Que más Pues gente Tenemos Este Esta aplicación Para Interactuar con nuestra Cámara web Ok Y utilidades ¿No? Utilidades de discos Un gestor de archivadores Ok Exigente Un visor De documentos PDF Y así Pues ¿No? Básicamente Esta es la versión Full Porque hay una mínima ¿No? Esta es la versión Full Tienes un calendario También para Este Ahí colocar Tus fechas Importantes Que es lo que Tienes que hacer Y bueno Otra de la novedad Es el PipeWire ¿No? Que es el servidor De sonido por defecto De Ubuntu En esta versión ¿Ya? Es Es un manejador De audio Más moderno Que requiere Menos recursos Del sistema Para ejecutarse Y cuenta Con una mejor Compatibilidad Con los altavoces Y auriculares Inalámbricos Bluetooth ¿Bien gente? Otra cosa Ya les he dicho Que viene con El kernel Linux 5.19 Ok Y con En este caso Con mesa 22 Ahí está También gente ¿No? Entonces A ver Si A ver que más gente Ahí está Te lo voy a poner Para que lo veas ¿Ya? Ahí está gente Suficiente Ahí está 5.19 Pues gente Ya más actualizado El kernel Y todo lo demás Ya En resumen Pues gente Ubuntu 22.10 Es un éxito Gracias a la Adopción De ETIP WIRE Y a la Inclusión Del NOM 43 Y las Actualizaciones De aplicaciones Asociadas ¿No? Aún así No es un LTS ¿Ok? Aquellos que valoran La estabilidad Y la familiaridad Por encima De todo Probablemente Encontrarán Pocas razones De peso Para cambiar ¿No? Pero en todas formas Vamos a ver Los requisitos Aquí están Mira Ya está Acá 22.10 Los requisitos Son los mismos Que la 2204 ¿Y cuáles son esos? Que tienes que tener Un procesador Dual-Core De 2 GHz A más ¿Ok? 4 GB De memoria RAM 25 GB De espacio Enquilibre De disco Internet Este Conectarte a Internet Es importante Y bueno Puedes tener El uso de booteable O el DVD Donde vas a bootearlo Nada más gente Entonces Quieres descargarlo Pues Está ahí Te lojo el link En la descripción Del video De todas formas Por si quieres Descargarlo